Hola palomitas cinefilas, bienvenidos a nuestra opinión y crítica de Toy Story 4, así que comenzamos vaqueros. Vamos a comenzar diciendo que nos gustó muchísimo, es una buena película, creíamos que no era tan necesaria porque todos quedamos con una muy buena conclusión en Toy Story 3, de esta saga tan entrañable con la que muchísimos crecimos, muchas de ustedes palomitas y nosotros también crecimos con Toy Story y la verdad es que el cierre en Toy Story 3 fue muy bueno, muchos dicen Toy Story 4 es innecesaria pero no sabes que es necesaria hasta que la ves, es una buena película, Pixar lo hizo muy bien, la verdad es que Pixar no suele entregar productos mediocres, entonces pues hay expectativas altas de lo que pueda hacer para esta película y esta saga de Toy Story, de los juguetes que todos amamos. Entonces palomitas, les platico, el director es nuevo, nunca había trabajado en dirección, Pixar le da la encomienda, él había estado detrás en edición, conceptos de arte de otras películas y viene y lo hace muy bien. La película llega a lugares o cae en lugares muy conocidos obviamente, no va a abusar de la nostalgia pero sí va a usar esos elementos que a todos nos van a tocar el corazón definitivamente de películas que vienen detrás como Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3 y nos va a presentar lo que sería un poco una historia original, tocando temas y lugares ya conocidos dentro de la saga. Ahora bien, la película en los aspectos técnicos es muy 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 buena, o sea los muy 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 se quedan cortos, es excelente, la animación que ha desarrollado Pixar es maravillosa y las texturas, el motor gráfico y todo, 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 todo lo que hace Pixar está increíble. El plástico, por ejemplo, supongamos, vemos a Rex, a Goody, a Buzz, se nota que es plástico a comparación de los personajes humanos que se nos van presentando en la película y se ve mucho la diferencia de texturas y hay un salto enorme de 1995 de Toy Story 1 a hoy en día. Por ejemplo, sin hacer spoilers, hay una secuencia inicial de lluvia, nada más ahí está, hasta ahí lo vamos a decir, se nota mucho cómo interactúan los personajes con este elemento y cómo les afecta. La verdad es que Pixar en ese aspecto se supera con cada película y lo hizo de manera increíble. La música tal vez deja un poco que desear, si bien usan los temas clásicos, no hay nada destacable nuevo. En cuanto a los actores de voces, bueno, la verdad es que la vimos en español, nos hubiera encantado verla en su versión original en inglés. Ya saben que muchos están alabando a Keanu Reeves que hizo este personaje canadiense y la verdad es que es un buen personaje, está muy chido. También esa es otra, no hay desperdicio de personajes. Muchos pensarían así de por qué meten un tenedor o por qué están esos peluches. Son buenísimos y te vas a morir de risa, o sea, te mueres de risa en la película. Y también esa es otra, porque toca partes muy padres donde te puedes estar riendo y a los cinco minutos estás a punto de derramar lágrimas o en verdad llorando, que también eso va a depender mucho de si ustedes están muy compenetrados con los personajes o si son muy importantes para ustedes. La película tiene una animación excelente, Pixar lo hizo muy bien. Las voces al menos en el doblaje son muy buenas y los personajes no tienen desperdicio. Están ahí por una razón, están muy bien. La historia y el guión del que se sustenta, la verdad es que es un tema bien importante porque a pesar de que uno pensaría que ya no hay más, desarrollan a los juguetes, a los personajes de una manera en que te das cuenta que sí crecen y sí avanzan con sus vivencias, como que crean una especie de conciencia y sí quieren algo más. O sea, se tocan temas tal vez como por ejemplo en los trailers, no, es spoilers en los trailers, Forky se avienta a la basura y eso es como un poco una referencia al suicidio y al sentir que él ya cumplió su propósito total en la vida y sin embargo sus amigos pues tratan como de empujarlo, ¿no? Pero va a lugares oscuros sin ser tan oscura y no les platico más para no hacer spoiler. En conclusión, Toy Story 4 llega a lugares más complejos de lo que uno pensaría tan solo como darle un propósito a tu vida y a tu existencia y es una película que aunque en teoría está dirigida a niños, eso es una mentira. Es una película que tanto chicos como grandes van a disfrutar, en la sala de cines todos se van a reír y la van a pasar increíble. Así que palomitas cinéfilas, en verdad les recomiendo que vayan a ver Toy Story 4 y le doy 4 de 5 estrellas. Así que ya lo saben, nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete!